Sí, en la presentación se cita. Lo dice para ver si lo gritan, pero porque soy Dios en las grandes citas. No estoy cuando me llamas, yo estoy cuando me necesitas, ¿ok? ¡Claro que te gano, Rima Sovia! Más estilo, más trayectoria. Tú si eres influencer en las interescorias. Le dijeron, si te damos un cinturón, ¿no subes cuatro historias? Así es como, ¿eh? Tienes una carrera, sí. Porque eres malo en el free. Yo soy Gargamel, por supuesto que sí. Por lo pequeñitos que se ven cuando se acercan a mí. ¡Qué buena! ¿Qué me están contando? Y de español le estabas improvisando. El organizador es un facha español. Porque me ha dicho que con Franco estabais mejor. ¡Rambada, bueno! ¡Menudo palizón! Subo raro, pero... Pero bien. ¡Tres, dos, uno! Muy brutal. Hasta el lobo se me puso de pie. Eso subo muy brutal, güey. Estaba anotando el minuto, pero vamos a ponerlo otra vez. Que es así, güey. Es un facha... Es un facha... Peñitos que se ven cuando se acercan a mí. ¡Bueno! ¿Qué me están contando? Chiqui, suena loco. Y de español le estabas improvisando. El organizador es un facha español. Porque me ha dicho que con Franco estabais mejor. ¡Uf! Eso es demasiado cerda. Demasiado. ¡Menudo palizón! Cierto. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tres, dos, uno! ¡No mames! Hasta el lobo se me puso de pie. Ya lo hice en su día y lo vuelvo a hacer. Así que eres un cerdito, lo siento. Solamente os queda un lobo para vivir del cuento. Así que no me ganes, qué cabrón. Sí, yo soy la rueda, igual que el freestyle se mentó. Así que dime, hermano, el gesto que has realizado. Cuéntale Internacional, que voy a llegar rodado. ¡Uf! Le doy en la cara, en el codo, en la rodilla, le suelto plomo y se dejo vivo, bobo, para que le digas a los de Lighter que les voy a matar a todos. ¡Uf! Muy bueno, muy bueno, Chuty. O sea, Chuty está en otra liga. Y no pueden decir que no es freestyle porque todo el tiempo el formato se enloqueció, todo se enloqueció y sigue, 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 sigue. Entonces, Chuty es Chuty, gente. Me encanta Chuty. Quiero invitarte a algo muy chiquitico, ni que te suscribas, ni de like, que sirve, pero no, eso no te voy a pedir. Te voy a invitar a que vayas a ver el remix que realicé para RC. Cogió uno de sus mejores minutos, Betsy Mann, lo transformé, creé un remix bastante interesante y salió un instrumental muy bonito. Te doy desterrado, le go de este lado y tú vas a parecer bestia, pues te dejo fragmentado. Entonces, abajito en la descripción pueden ir a verlo.